¿Qué es la entrega de Tinacos? ¿Qué es la entrega de Tinacos? Sí, son las más afectadas, ya que ellos se abastecen por agua del deshielo y al ya no llover ahorita, es bastante la escasez que hay en la delegación de Pahuacán y Mihuacán. Esta es la primera entrega de 50 Tinacos, posteriormente en unas dos semanas estaremos entregando otros 50 Tinacos y estaremos entregando en la próxima semana alrededor de 40 calentadores solares. Los pobladores son 100 familias, bueno, 100 personas beneficiarias. En su momento, pues cada familia está compuesta por dos o tres integrantes de la misma. En este programa calculamos que serían alrededor de 300, 400 personas las beneficiarias con este programa social. Así es, es algo muy importante, ya que en muchas delegaciones o comunidades no tienen donde almacenar el agua. Y con este programa social ayudamos no solamente a la escasez de agua, sino también a evadir esta enfermedad que es el COVID-19.